Es conocido por todos que Lilita Carrillo presentó ante el Parlamento un juicio político al Presidente de la Corte Suprema, don Lorenzetti. Ricardo. Ricardo Lorenzetti. Esto hizo temblar las simientes de Cambiemos porque de pronto Macri, Bichetti, todos los que son los que están en el Ejecutivo, no quieren tener una mala relación con el Presidente de la Corte Suprema porque primero tienen muchas causas en la justicia y el hecho de estar enfrentado al Presidente de la Corte Suprema puede traerle dolores de cabeza. Por otro lado, Lilita Carrillo se ha convertido en una muy importante dirigente de Cambiemos que si de pronto empieza a boicotear la unión política pueden tener problemas en las próximas elecciones. Por lo tanto, estas declaraciones de Gabriela Michetti hacen que... Tranquiliza. No solamente tranquiliza, sepamos por qué ella está en ese cargo tan importante como la Vicepresidencia de la Nación. A ver, ¿qué dijo Gabriela? Dijo esto. Respecto al señor, al doctor Lorenzetti. Michetti dice que está entre la defensa de Lorenzetti y el apoyo a Lilita. O sea... Es un equilibrio. Fíjate vos qué dice, de Lorenzetti dice que es un señor de bien en el ejercicio de funciones. Ah, en el resto no puede hacer nada. No se sabe. Ah, de su vida privada no habla. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Qué bien. Capaz que tú alguna experiencia, Michetti... No lo puedo decir, Carlos. ¿Vos tenés alguno off the record? No. Y de Lilita dice, siempre dije que Carrió le hace bien a la política, que es un lugar de ética al ejercicio de la función pública. O sea, que poder hablar bien de dos personas que están enfrentadas en la misma oración, Carlos... Y una guilleta para Michetti. No. No, no. ¿Viste? O sea, que me parece que todos los que se preguntan cómo Michetti puede ser Vicepresidente de la Nación, o si no tiene, diríamos, la capacidad de cosas, porque me parece que esta frase resume lo que un político puede hacer. Y resuelve el tema, Michetti, o sea, Carrió... Yo creo que después de esto... Se tranquilizan los dos. Los dos, yo creo que Carrió y la Belcetti se están dando la mano mañana o pasado.